Desde el Plan Toda Una Vida, a través de sus siete misiones, trabajamos día a día para garantizar la igualdad de oportunidades. Miles de familias accedieron a viviendas en las 31 urbanizaciones y entregadas de la misión Casa para Todos, permitiendo que niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad estén protegidos y vivan en comunidades seguras. Seguimos construyendo y entregando hogares. Desde el Plan Toda Una Vida, sembramos futuro.